Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. El libro de Frente al Mundo Gay, autoría de María Guadalupe Sánchez Murillo, fue presentado en el Congreso del Estado por la Presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Cristina Portillo Ayala, quien dijo que en la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, revela que cuatro de cada diez mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivan personas homosexuales. La Enadis 2010 revela que cuatro de cada diez mexicanas y mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales. Portillo Ayala señaló que el sector salud, policías y el gobierno discriminan a las personas homosexuales. Y aquí en el asunto de la discriminación juega un papel fundamental el sector salud, por ejemplo. Es en cuarto lugar el sector que discrimina a las personas con diferente preferencia sexual, los policías y el gobierno es uno de los principales sectores, instituciones que discrimina a estas personas. Recordó que en 2011 se reformó el artículo primero constitucional y en el que se prohíbe la discriminación por preferencias sexuales y desde 2009 Michoacán cuenta con la ley para prevenir y eliminar la discriminación y violencia, la cual no se respeta. Sin embargo, esta ley, como lo he venido denunciando, es una de las aproximadamente ocho que tengo ya todos los elementos para presentar quejas contra el Ejecutivo del Estado porque las leyes en Michoacán no se aplican y no funcionan. Por su parte, Raúl Martínez Rojas, integrante de una asociación civil en pro de los derechos de los homosexuales, comentó en el libro Se presenta la realidad de la comunidad gay, no solamente un caso, señalando que las familias de hoy son distintas. Hoy las familias son tan complejas, son tan diversas, que este libro sin duda alguna nos va a ayudar a entender primero a mi propia familia. Nos va a ayudar o nos va a obligar a sentarnos como familia y cuestionarnos y decir, con razón mi hija es así. La autora de la obra informó, se debe entender que todos son diferentes y que hay gente distinta a uno y no se le puede dar gusto a nadie. Dentro de la familia no pongamos a nuestros hijos en lo que se debe hacer por darle gusto a la familia. José Luis Rodríguez Zábalos, director del Museo del Estado, fue el encargado de realizar la presentación oficial, destacando en ocasiones los papás son los que fomentan esta discriminación al decir ciertos nombres a los hombres o mujeres que tienen el gusto por su mismo género. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. Coasar TV, Felipe Bárcenas.